de la salud. Amigos de Salud TV, muy buenos días y bienvenidos a su programa. Estamos en un nuevo mes, lunes 2 de diciembre. Este día estaremos hablando de una enfermedad que ya tenemos ratos de estar siempre con la preocupación, pero que ha tenido mucho advenimiento de nuevos medicamentos, nuevos protocolos y por lo tanto, mejores pronósticos. Hablaremos del VIH SIDA. Así que veamos la cápsula y luego os comento con quienes estaremos el día de hoy. El VIH es el virus que causa el SIDA. Este afecta el sistema inmunitario, haciendo que quien no padece, se enferme más fácilmente. La forma principal de contagio es durante la práctica de relaciones sexuales, pero los condones pueden ayudar a que te protejas. En general, las personas que contraen la infección lucen y se sienten sanas durante mucho tiempo. Pueden transcurrir hasta 10 años o más sin que la sintomatología se manifieste, e incluso mucho más tiempo, en el caso de quienes toman medicamentos antivirales. Por eso es fundamental realizarse pruebas periódicas, en especial que si has tenido sexo sin protección o has compartido algún tipo de aguja. Los tratamientos pueden ayudar a mantenerte sano y además pueden disminuir e incluso detener la probabilidad de contagiar a otras personas. En las primeras dos a cuatro semanas después de contraer el VIH, las personas pueden sentir algo de fiebre, dolor y malestar. Estos síntomas similares a los de la gripe son la primera reacción del cuerpo ante la infección. Durante esta etapa hay una gran concentración del virus en el organismo, de modo que es fácil transmitirlo a otras personas. Cada uno de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por eso ahora abordaremos el tema. Bueno, ahí lo tienen y justamente en el marco en el que celebra el Día Mundial del SIDA, que fue el día de ayer. Así que hoy estaremos aprendiendo sobre esta patología. ¿Quiénes me acompañan este día? Bueno, estoy engalardonada acá realmente con un staff de lujo. Tenemos nuevamente al doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, que hay mejor para venirnos a hablar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Elisa? Mucho gusto estar acá con ustedes y con la población televidente para poder hablar de esta temática y educarnos un poco acerca de esta enfermedad. Definitivamente, y esa es la idea, educarnos. Bueno, tenemos también con nosotros, ginecóloga, obstetra, la doctora Sandra Someta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias, Elisa, y muchas gracias a toda la población. Vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Esperamos que les guste el tema del día de hoy. Definitivamente, gracias, Sandra, por su tiempo. Y bueno, me siento de verdad muy honrada tener con nosotros acá al doctor José Adán Martínez. Él es el jefe de vigilancia sanitaria del Instituto Salvadoreño del Sogro Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, doctora. Para mí es un placer dirigirme este día hacia su audiencia y es un orgullo para mí estar con ustedes y con los colegas aquí presentes. Excelente, gracias por su tiempo. Bueno, hablemos un poquito. Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. ¿Desde cuándo se celebra más o menos? Tenemos un poquito el marco teórico. Sí, bueno, esto surgió allá por 1988 en una reunión mundial de ministros de salud en la que se decidió conmemorar un día exclusivo en el año de todos los 365 días que implica trabajar y luchar contra esta enfermedad. Se decidió tener un día emblemático, ¿verdad? Para poder concientizar a la población mundial y a los pacientes que adolecen esta enfermedad para encaminar y fortalecer más las acciones para poder prevenir y hacerle frente a este flagelo. Bueno, así que ahí lo tenemos. Ya tenemos bastantes años de estar en esta lucha. Doctor, hablemos un poco del contexto VIH, SIDA. Yo sé que la gente ya está bastante familiarizada con los dos términos, pero hablemos un poco del virus de inmunoeficiencia humana. Sí, nomás has ampliado un poquito los datos que dijo el doctor y básicamente verá que el doctor tiene un listón rojo aquí y eso está relacionado con el rojo de la sangre, el rojo del corazón y eso significa un listón de solidaridad con las personas que sufren con VIH, SIDA, ¿no? En ese sentido, pues, desde 1988 se llama, se llama así ese día, se conmemora ese día y en El Salvador desde hace más o menos quizás unos tres, cuatro años se llama, es el único país que le llama el día de la luz, de la respuesta integral al VIH. Ahora bien, con respecto a lo demás, tratando de hablar un poquito de números, vea, a nivel mundial son aproximadamente 38 millones de personas que viven con VIH, SIDA, y de estas alrededor de casi 770 millones de personas han fallecido durante el 2018, eso estamos hablando del 2018, que han fallecido a causa de alguna complicación asociada al VIH. En El Salvador, vea, el primer caso se tuvo en 1984, de un salvadoreño que regresó de los Estados Unidos, y actualmente, según datos del Ministerio de Salud del Programa Nacional de VIH, durante todo, hasta 2018, alrededor de 1.025.300 personas que vienen con VIH. La mayoría de las personas están siendo diagnosticadas, afortunadamente, en una etapa temprana, es decir, en una etapa de infección por VIH, en relación de un 67% en etapa VIH y un 33% en etapa avanzada. Hoy recordemos a la población de que ya no existe el término de SIDA, sino que se habla de infección por VIH temprana e infección por VIH avanzado, que es en base a los mismos criterios que conocíamos antes la clasificación de VIH y SIDA. ¿Qué más puedo decirte? Si hemos, en El Salvador comenzamos el tratamiento antirretroviral desde 2000, más o menos en noviembre del 2000. Lo recuerdo muy bien porque yo trabajaba en el seguro social y fue una demanda que pusieron personas que lleguen con VIH para tener acceso al tratamiento y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó, pues, o dictaminó, de que el gobierno de Salvador debería comenzar a dar tratamiento. Y el seguro social fue el primero en comenzar a dar ese tratamiento desde el 2000 y a nivel nacional, pues, se comenzó en el 2001, a nivel del sistema público, la atención con medicamentos antirretrovirales. Antes de ese tiempo no dábamos medicamentos antirretrovirales y los medicamentos antirretrovirales vinieron a revolucionar lo del VIH, porque todavía hay personas, y aquí hay que aclarar lo que piensan que el que me diagnostica que tengo la infección por VIH, ya significa que yo tengo una muerte irremediable y eso no es cierto. Exacto, que ya tengo contados los días, eso es parte importante del cambio. Es bien importante que lo sepa la persona, porque los medicamentos, lo que han logrado demostrar es que contienen al virus, no lo matan, no lo eliminan del cuerpo, pero lo contienen para evitar que siga produciendo daño, por lo tanto, han convertido la enfermedad del VIH en una enfermedad crónica, como ser diabético, como padecer del corazón, vea, que yo puedo vivir con el VIH, yo puedo vivir con la diabetes, con hipertensión arterial, siempre y cuando me tome mis medicamentos, siga las recomendaciones médicas, etcétera. Pero igual, si soy diabético, si padezco el corazón y no me tomo unas medicinas, estas enfermedades me pueden matar, lo mismo que el VIH. En ese sentido, pues, no todo está perdido cuando me dice un diagnóstico que estoy infectado por el VIH, solamente es una piedra en el camino y que la podemos bordear y poder continuar con nuestros proyectos de vida. Muy bonito, doctor, de verdad, el cambio que tenemos que tener ahora todos, a partir de ahora, ya sabemos, ya no existe el término CIDA como tal, eso es importante que usted que esté en casa se le quede en mente, es VIH temprano, VIH tardío y la otra situación importante que nos queda de este bloque es que es importantísimo, valga la redundancia, se lo voy a decir muchas veces, el diagnóstico temprano, por lo tanto, no tenga miedo, porque si usted obtiene un diagnóstico temprano, lógicamente va a poder tener mejores posibilidades, ya escuchó que es una de estas enfermedades con las que uno aprende a llevarse bien. Si usted se toma sus medicamentos, pues no va a tener problemas. Sandrita, hablemos, por lo tanto, en el área de nosotros, ginecología, es bien importante el diagnóstico temprano, ese protocolo de nuestras embarazadas, que de verdad me gustaría que se los recalquemos, porque muchas veces la paciente se puede sentir hasta ofendida, porque piensa, ¿por qué me está mandando el VIH? Eso es bien importante, porque la verdad es que nosotros tenemos que diagnosticar en forma temprana la enfermedad, porque como sabemos, la enfermedad puede pasarse al recién nacido en las tres etapas, durante el embarazo, en el parto y en el porperio, por medio de la lactancia. Entonces nosotros como ginecólogos tenemos que hacer un diagnóstico temprano. En la primera consulta que nos llega una paciente, que no tenemos ningún factor de riesgo o que no sabemos, porque realmente la enfermedad no se sabe cuál fue la causa o el contacto que tuvo, debemos de nosotros obligatoriamente mandar la prueba de VIH. No es obligación para la paciente, eso sí es bien importante. Nosotros le decimos a la paciente si ella se quiere tomar el examen, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros como mujeres nos concienticemos, porque nosotros no quisiéramos vivir con un bebito que estuviera infectado con VIH. Entonces es importante que nosotros nos tomemos todo dentro de nuestro pool de exámenes prenatales, va incluido el VIH y la prueba de sífilis. Entonces nosotros la tomamos en dos tiempos, la tomamos al inicio del embarazo y la repetimos a las 28 semanas, porque es por el tiempo en el que el virus puede aparecer. Y si la paciente en alguno de estos momentos saliera con un VIH positivo, tiene que recibir el tratamiento apropiado para poder evitar que el niño salga con la misma enfermedad. Sí, esto es de verdad que hay que recalcárselos porque me gustó lo que dijo la doctora, no es obligación para la paciente realizárselos, pero sí es obligación nuestra como personal de salud indicárselos, ¿verdad? Entonces eso que cree que nos tiene que quedar bien claro. Pero también es nuestra obligación hacer énfasis en esto que acaba de decir la doctora, en la tasa de probabilidades de que podamos transmitir ese virus, una transmisión vertical que se llama en estos casos, en los cuales nosotros mismos podemos ser quienes le transmitamos a nuestro bebé, a nuestro hijo, esta enfermedad. Esas son las víctimas inocentes, ¿cierto? Exacto. Bueno, para abondar más datos que lo que dio la doctora Someta, en el Seguro Social, desde el 2011 no tenemos transmisión vertical detectada en las maternidades del Seguro Social. A pesar de ello, y es muy bueno lo que la doctora comentaba, la necesidad de que toda mujer en edad fértil, especialmente que desea tener hijos y llegar, el hecho de estar enferma no implica la negación a que pueda procrear y que pueda tener hijos, ¿verdad? Solo el año pasado nosotros detectamos en el Seguro Social 14 embarazadas positivas, ¿verdad? De las cuales, el hecho de haber sido diagnosticadas tempranamente y haber iniciado su tratamiento retroviral en las etapas necesarias para evitar la transmisión vertical, hizo de que ninguno de esos 14 productos del embarazo, de esos niños, hayan nacido o se le haya detectado hasta el momento que sean seropositivos. Significa que los niños, a pesar de que su madre, desgraciadamente, era una paciente de VIH positiva, al momento son negativos. Y desde el 2011, como repito, nosotros no tenemos ningún niño de los cuales haya nacido que se haya detectado transmisión vertical. Y mire que se le busca a todos. Exacto, todo eso gracias a la opción temprana que tiene la madre de poder seguir la concientización que ha tenido las mujeres del Seguro Social y las salvadoreñas, ¿verdad? Para tomarse tempranamente la prueba y poder ser manejadas y tratadas adecuadamente desde principios de su embarazo. Excelente. Bueno, recuerde que nosotros tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta y nuestro Facebook también, por si usted gusta hacerle alguna pregunta a nuestros invitados y puede interactuar con ellos a través de estos medios. Ahí tiene el número de WhatsApp, 60 07 07 15 y nuestro Facebook, pues, Salud TV. Vámonos a una pausa y aprovechamos para escuchar ese avance de TN 21 que nos trae Ingrid de Rondón. Ya volvemos. Celebremos el espíritu de estas fiestas con alegría, amor y paz en nuestro corazón. Estos son mis mejores deseos para ti en estas fechas. Feliz Navidad y próspero 2020. Como parte del staff de Salud TV, les deseo felices fiestas y que disfruten de esta época sanamente. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Pueden ser por relaciones sexuales, también por sangre, vacunas contaminadas y así. Ah, se adquiere por relaciones sexuales, por sangre, alguna cortada que alguien esté infectado con el virus, de esa manera, heridas. Sí, claro, teniendo relaciones con otra pareja. Pienso que es mejor evitar ser fiel a la esposa y es bien importante. Sí, por transmisión sexual y por utilizar objetos personales de una persona infectada. Agujas infectadas, por secreciones a relaciones sexuales. Por transmisión vertical de madre a hijo, por relaciones sexuales y por jeringas contaminadas. Muchísimas gracias. De verdad que nos encanta escuchar las respuestas de ustedes porque vemos que pues andamos bastante orientadas. ¿Qué le parece, doctor Solano? Se fijó que la pregunta fue, ¿se contagió? ¿Cómo se? Los medios de contagio, pero la gente respondió transmisión, ¿cierto? Sí, ese es el término adecuado de hablar, las formas de transmisión del virus y me parece fantástico que todas las respuestas que escuchamos fueron acertadas. Sin embargo, a pesar de que nosotros sabemos las formas de transmisión, que lo voy a recalcar, la principal forma son relaciones sexuales no protegidas con una persona que está infectada. Además, puede ser transfusiones sanguíneas, el contacto con sangre de una persona. Sin embargo, esta forma de transmisión es sumamente rara, la de sangre, que me transfundan sangre. La madre, transmisión vertical, pero también ya lo decía la doctora, ¿en qué momentos puedo infectarme del VIH? La madre al bebé, perdón, incluso durante la lactancia materna, el posparto. Y el uso de drogas intravenosas, que es un problema muy pequeño en nuestro país, afortunadamente todavía, el compartir jeringas. Los trabajadores de la salud nos podemos ver expuestos cuando tenemos algún accidente, ya sea en la toma de sangre o estamos haciendo algún procedimiento invasivo en el paciente, si entramos en contacto con la sangre de una persona infectada. Eso es sumamente importante. Y por eso lo recalco, y veo que la población está orientada. Sin embargo, todavía persiste, a pesar que ya tenemos el conocimiento, todavía persiste el estigma. Y la discriminación hacia una persona infectada por VIH. Y aquí aprovecho para decir, por ejemplo, recientemente nosotros nos enteramos de un caso de una persona que fue detectada con diagnóstico por VIH en el Seguro Social, pero en su empleo se dieron cuenta de que estaba infectado. Y los compañeros de trabajo hicieron una nota que ellos no querían trabajar con esta persona, sino que la persona tenía que ir, tenía que construirle un propio sanitario. Y eso es completamente fuera de toda lógica. Yo que me vaya a sentar al sanitario donde una persona infectada con VIH ha orinado o ha hecho sus necesidades, no me voy a infectar de esa manera. Ni con darle la mano, ni con abrazarlo, ni con darle un beso. Esos abrazos. Entonces, por favor, si ya conocemos las formas de transmisión, pongámoslas en práctica y no discriminemos, porque a veces la discriminación mata más que el virus. Así es. Eso es sumamente importante. Y lo otro que es importante, tal vez profundizando un poquito a lo que son las estadísticas, son los hombres los que nos infectamos más frecuentemente. Vean, alrededor de un 62% de las personas que están infectadas actualmente en nuestro país son hombres y un 38% son mujeres. Y la principal factor de riesgo de adquirirlo es a través de relaciones sexuales sin protección. El VIH, otra cosa que quiero aprovechar para decirle, recordemos que en una etapa temprana no da síntomas. Por lo tanto, yo me puedo sentir bien y estar infectado por VIH actualmente. ¿Me entiendes? Pero mis defensas están lo suficientemente todavía fuertes que no me dan síntomas. Por lo tanto, yo no me puedo confiar de que si yo voy a tener una relación sexual sin protección con una persona, solo porque se ve bien, que no se ve enfermo o enferma, yo voy a confiarme y no voy a utilizar el preservativo. Es importante el uso de los métodos de prevención. Y también esto es importante, agregando lo que decía la doctora de la mujer embarazada, que no se confíe en las señoras embarazadas, de que porque ellos se sienten bien o el padre de su hijo se ve bien, no puedan estar infectadas por VIH. Y lo importante es el diagnóstico temprano para así poder prevenir la transmisión vertical. Ya decía el doctor también que en el Seguro Social ya se tienen años de no tener una transmisión vertical. ¿Y eso por qué? Porque se hizo un diagnóstico temprano y se inició un tratamiento en aquellas personas, mujeres embarazadas que no estaban infectadas. Pero también quiero decirles que la mayoría de las mujeres embarazadas durante, que ya son conocedoras de su estatus de infección por VIH. La mayoría de todas las que hemos tenido a lo largo de las estadísticas. Entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de que ellas ya están infectadas y lo saben, y teniendo una adecuada comunicación con su médico tratante, pues con el tratamiento antiretroviral se ha evitado que den a luz a niños infectados por VIH y no se les está violentando el derecho a la maternidad que tienen las personas que vienen con VIH. Eso es importante. Es un derecho que todas tenemos, nadie lo va a violentar. Pero también es un derecho del bebé que va a nacer que la mamá lo proteja. Y por lo tanto, hay la obligación de toda madre, de toda mujer embarazada, de realizarse este examen en el momento en el que se le ha indicado. Doctor, usted mencionó, bueno, mejor dicho, estábamos hablando de las formas de transmisión, ya nos las dijo, nos las recalcó el doctor Solana Leyva, y mencionó personal de salud. Tenemos en el Seguro Social, ya sabemos que transmisión vertical no hay, pero ¿tenemos algún dato de accidentalmente transmisión, de que se haya tenido transmisión por personal de salud? Bueno, la transmisión a través de pinchazo o de exposición a secreciones, principalmente sangre, en un procedimiento, como hablaba el doctor Solana, en algún procedimiento médico o de diagnóstico terapéutico que un personal de salud puede verse expuesto, definitivamente existen. Hay casos reportados como accidentes laborales, que hasta el momento el personal de salud no hemos detectado o no se ha comprobado que algún personal de salud por haber estado expuesto a esas secreciones o a un accidente laboral haya adquirido la enfermedad. Pero sí, gracias a Dios, se cuentan con protocolos, ¿verdad?, que son protocolos de emergencia, que es necesario, por eso es necesario que el personal de salud cuando se expone ante un accidente laboral, inmediatamente notifique, 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 se autorreporte y reporte al personal, ya sea al jefe del turno o al jefe del área, para que inicie el tratamiento retroviral, ¿verdad?, para evitar, primero, que se hagan los tamizajes necesarios para verificar si no ha sido expuesto ante un paciente que desconocía su seropositividad o incluso, aunque sea un paciente seropositivo, inicie un tratamiento temprano para evitar la replicación del virus dentro del cuerpo y que pueda desarrollar la enfermedad. ¿Y esto protege a ambos, tanto al paciente como al personal médico que tuvo el accidente? Exactamente. El personal de salud, nosotros como trabajadores de salud, a veces vemos, menospreciamos el hecho de habernos pinchado, habernos expuesto a secreciones y lo vemos de lo más común y no lo notificamos, ahí estamos poniendo en riesgo nuestra salud y igualmente la salud de nuestros familiares. Por eso es que es necesario que aunque sea un evento, un accidente, que nosotros lo veamos como mínimo, no, fue un pinchazo, es un recién nacido, es un niño con el que me acabo de pinchar o me cayó una secreción en los ojos o en cualquier herida, no veamos de menos ese tipo de eventos, sino que lo notifiquemos para que se inicie los protocolos de profilaxis post-exposición para evitar la replicación del virus y que logramos contener la enfermedad. Como lo decíamos desde el principio, no se ha evidenciado que ningún trabajador de salud en el Seguro Social haya desarrollado la enfermedad debido a estas exposiciones, pero sí es necesario tomar conciencia, ¿verdad? Como trabajadores de salud, que somos una población expuesta a podernos contaminar ante cualquier procedimiento o ante cualquier evento, es necesario ocupar las medidas de bioseguridad que tanto se recomienda al personal de salud. Utilización de guantes, mascarilla, lentes, ¿verdad? Para evitar el contacto con secreciones de cualquier paciente que, como lo decía el doctor Solano desde el principio, en las etapas tempranas de la enfermedad, los pacientes no van a presentar ningún síntoma. Entonces, las personas pueden sentirse sanas y estar ya contagiados y pueden transmitir la enfermedad si no reciben un tratamiento adecuado. Entonces, es necesario que el personal de salud extreme medidas para cualquier paciente, ¿verdad? Para que utilice las medidas de bioseguridad y evite contagios. Y bueno, vale la aclaración que eso se ha dado. Gracias a Dios no hay casos porque se han cumplido con los protocolos establecidos para protección, para el diagnóstico temprano y para poder prevenir, ¿verdad? Cualquier transmisión. Bueno, ¿qué les parece si vamos, como todos los lunes, a relajarnos un poquito con los consejos que nos trae Lianic Borlaska en nuestra sección Peace and Yoga? Hola amigos de Salud TV, soy Lianic Borlaska y el día de hoy quiero mostrarles cómo sentarse correctamente para alinear el cuerpo efectivamente en la clase de yoga. Hay varias opciones para colocar tus pies. Primera variación es apoyar los pies uno en frente del otro, alineando talón en frente de talón. Segunda opción, colocar un pie arriba del otro procurando que las rodillas estén cómodas. Tercera opción, que es la más común, cruzar las piernas de esta forma, sin embargo, esta es la menos conveniente por ser menos cómoda durante la clase. Ahora, la posición de la cadera. Procura que la cadera gire hacia adelante para que la espalda comience a mantener la posición vertical. Los hombros suavemente girados hacia atrás hasta que apenas empiecen a actuar. Los brazos están relajados y puedes colocar tus manos con las palmas volteadas hacia arriba o con las palmas volteadas hacia abajo pero siempre encima de las rodillas para acentuar la relajación en tus hombros. Finalmente, el mentón paralelo al piso ni muy arriba ni demasiado abajo sino que buscando un punto intermedio entre estas dos alturas y llevado suavemente hacia atrás para que la columna tenga una alineación natural. Si por alguna razón es imposible para ti sentarte cómodamente entonces puedes tomar un bloque como este de los que ocupamos en la clase de yoga y colocarlo debajo de tu cadera como un banquito. De esta manera la cadera se relajará y las piernas caerán por su propio peso. Sentarse correctamente mejora la conciencia del cuerpo, de la respiración y la concentración. Aumenta la flexibilidad de caderas y rodillas y estira los muslos, pantorrillas y tobillos. Siempre que practiques cualquier asana hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté. Bueno, ahí lo tienen. Lianik dijo sentarnos correctamente y todos inmediatamente pusimos la espalda en una buena postura. Bueno, muchísimas gracias por esos consejitos de todos los lunes. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV Muy buen provecho a usted que almuerza. Gracias por permitirnos estar en su hogar. Este día estamos conversando acerca del virus del VIH y bueno, tenemos nuestros invitados acá que están dispuestos a responder las interrogantes que usted tenga y vamos a aprovechar para leer algunos que tenemos ya a través de nuestro WhatsApp. Ahí tenemos una que dice Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿El VIH podría transmitirse a través del sexo oral? ¿Podría haber un contagio si hay una deglución del semen? Aquí son dos preguntas en una. Muy bien, bueno, quizás vamos a echar mano del doctor Solano Leiva, nuestro infectólogo. Sí, el semen o cualquier secreción vaginal tiene partículas del virus. De tal manera que a través de esa práctica incluso de deglución del semen sí habría el riesgo de infectarme. Ahora, si solamente es práctica del sexo oral es muy variable. Tiene que haber muchas determinantes que puedan incrementar riesgo. Lo ideal es siempre utilizar preservativo. El método de barrera, si quiere practicar ese tipo de prácticas. ¿Por qué no se elimina un 0%? No tenemos una tasa de transmisión 0. Porque siempre hay secreciones que se pueden producir durante el acto sexual y ahí pueden ir las partículas. Lógicamente va a depender de varios factores. La presencia del virus primero, la cantidad, la carga viral, qué sé yo, y todo lo demás. Hay muchos factores que la recomendación mejor es utilizar métodos de barrera. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta atrás de WhatsApp? Por el momento nos parece que no tenemos lista, pero bueno, hablemos. Sandra, continuamos hablando del protocolo de toda mujer que esté en edad fértil o que está iniciando el embarazo. ¿Qué pasa si me llega una paciente y en su tamizaje de primer trimestre, el primer control, los exámenes, tenemos una prueba de VIH positivo? ¿Cuál es el protocolo a seguir en ese momento? Pues normalmente cuando nosotros detectamos una paciente con VIH positivo, lo primero que hacemos es enviarla al hospital de mayor nivel, ¿verdad? Que es donde se manejan en los casos de pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades que son un poco delicadas. Normalmente, cuando en el seguro social que trabajamos, nosotros la referimos al hospital primero de mayo, pero también está el hospital de maternidad o el hospital de la mujer, que son los que atienden los casos en pacientes que son diagnosticados con VIH positivo. Porque tiene que ser una forma integral con un equipo de trabajo. Tanto tiene que ser perinatólogo como el infectólogo el que tiene que manejar a las pacientes. Se debe de hacer también el diagnóstico certero, ¿verdad? Porque las pruebas que nosotros tomamos normalmente en los primeros y segundos niveles son pruebas rápidas. Eso sí es importante. La prueba rápida puede en algún momento diagnosticarnos un falso positivo y eso puede complicar un poquito más el manejo. Entonces, nosotros después de eso tomamos la prueba confirmatoria de VIH e inmediatamente se manda a la paciente para, si esa prueba es positiva, hacer conteos de CD4, que son las células importantes que no hemos tocado, que son las células importantes del sistema de defensa, ¿verdad? Que nos hace que nosotros no tengamos ninguna enfermedad y además de eso la carga viral. Entonces, ya con eso se inicia el tratamiento. Lo más pronto posible se debería detectar y lo más pronto posible inicia el tratamiento. Pero si la paciente está ya en una etapa más avanzada del embarazo y se hace una detección ya tardía, se inician los retrovirales, se hace todo el protocolo, pero se toma la decisión de la vía de evacuación. Porque si una paciente está controlada, tiene niveles de CD4 y la carga viral está baja, la vía del parto la podríamos tomar como un parto vaginal. Pero si la paciente ha sido diagnosticada en forma tardía y no tenemos un conteo o no tenemos algo que nos pueda decir cómo ha estado la paciente o si ha tenido ya contacto con el feto o el bebé dentro de ella, que ha tenido contacto con el virus, entonces realmente nosotros tomamos la decisión de hacer una cesárea, programada también para que no haya ningún problema, ningún contacto de ella con el bebé. Igual, cuando ya estamos en el puerperio, cuando los niños ya están fuera, tiene que haber un protocolo también de medicamentos para el recién nacido y igual para la madre durante el parto y después del parto y definitivamente no hay que dar leche materna. Esa es la única forma o el único momento en el que nosotros completamente eliminamos la lactancia materna. Muy bien. Bueno, quiero comentarles que a partir de este día tenemos una nueva sección. Esta sección se llama Perfiles. En esta vamos a estar dándole a usted que está en casa la oportunidad de conocer poco a poco a cada uno de estos profesionales de la salud que nos visitan y nos colaboran a diario. En esta ocasión comenzaremos con la doctora Loida Santana, ginecóloga. Veamos. Hola, soy la doctora Loida Santana, ginecóloga austetra, graduada de la Universidad de El Salvador. Yo decidí ser médico desde pequeña y decidí ser ginecóloga en lo largo del internado que es el séptimo año de la carrera y lo decidí porque el momento en el que yo vi el parto me enamoré del amor inmenso que se ve de las mamás hacia sus hijos. Ese momento para mí es mágico, es de lo más bonito que pueda sucederle a una mujer y a una familia entera. Además que significaba mucha alegría, significaba vida. Y poder estar ahí presente acompañando a una mujer durante este proceso donde a veces hay miedo, hay ansiedad y poderle dar algunas palabras de apoyo y soporte significa mucho en la etapa de una mujer. Además de que me encanta ver todo el proceso desde que vienen muy chiquititos los embarazos, cómo se va desarrollando hasta que pueda atender el parto. Una de mis pasiones es estar en quirófano, operar, hacer cesáreas o atender un parto y ver o poder tocar por primera vez una vida para mí es un privilegio. Igual me encanta el trato en los ciclos de la mujer a través del tiempo, la adolescencia, la edad fértil, la menopausia, etc. Y poder yo ayudarles. De igual forma, ofrezco servicios de atención de control prenatal, de partos, vía vaginal o cesárea, histerectomías, control de menopausia y todo lo que tiene que ver relacionado con el cuerpo de la mujer. Bueno, estoy a la orden. Mi clínica está ubicada en la colonia Flor Blanca. Pueden buscarme en redes sociales como Doctora Loida Santana, tanto en mi fanpage y en Instagram. También en mi sitio web como Doctora Loida Santana.com. Igual, estoy a las órdenes. Pueden llamar a mi clínica al 2298-9506 o enviarme un WhatsApp al 7459-5619 en lo que yo pueda ayudarles. Estoy a la orden. Amo mi carrera. Me encanta poder ayudar a las mujeres, no solamente en su salud, porque recuerden que en una consulta ginecológica se tratan temas de intimidad. Así que estoy a la orden y puedo ser su médico y obceta de confianza. Bueno, ahí la tienen. Muchísimas gracias. Ya conocieron a la Doctora Loida Santana y así poquito a poco vamos a ir presentándole a usted todos estos montones profesionales que nos colaboran día a día. Vámonos a una pausa y volvemos más con el tema de este día. Estás viendo Salud TV Algunas de las curiosidades que debes saber sobre el VIH SIDA son los siguientes. Esta enfermedad no entiende de raza, sexo, edad ni condición sexual. Han sido muchas las celebridades que en estos últimos años han hecho público que son portadores del VIH desde el rock Hanson hasta Magic Johnson pasando por Freddie Mercury o el filósofo francés Michel Foucault. El último en reconocerlo ha sido el actor y estrella de Hollywood Charlie Sheen. Suena extraño Pero nuestros amigos felinos son aliados de la ciencia a la hora de estudiar y aprender sobre el tratamiento del SIDA ya que los gatos padecen una enfermedad viral muy similar y con los mismos efectos. Para el virus de inmunodeficiencia felina ya existe una vacuna que está siendo estudiada por los científicos para tener pronto una forma de prevención permanente para el contagio con el virus de inmunodeficiencia humana que causa el SIDA. La gran mayoría de las personas infectadas se encuentran en países de ingresos bajos o medios. Se calcula que en el 2010 contrajeron la infección al menos 2.7 millones de personas. Hasta la fecha se ha cobrado la vida de 30 millones y se calcula que cada año mueren por esta causa otros 1.8 millones. Bueno, ahí lo tienen las curiosidades acerca del virus de inmunodeficiencia. Bueno, pero cada año hay un lema para la campaña. ¿Cuál es el lema de este año, doctor? Sí, este año se ha implementado el lema a nivel mundial sobre las comunidades marcan la diferencia. ¿Verdad? Va dirigido o va encaminado hacia concientizar y educar a los trabajadores de salud y a la población en general sobre la enfermedad, los medios de prevención e incentivar a que se extremen medidas para evitar de que cada vez más salvadoreños o más personas en el mundo se contagien de este virus. ¿Verdad? Sabemos que es una enfermedad que prácticamente ya con los avances de la ciencia ya es una enfermedad que se podría ir considerando como una enfermedad crónica. Las personas tienen, tenemos personas que pueden haber llegado 30 años con la enfermedad y permanecen vivas debido a la adherencia que tienen a los tratamientos y a los avances que se van teniendo día a día con las nuevas tecnologías de medicamentos y diagnósticas para poder detectar tempranamente esta enfermedad. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Tenemos la pregunta lista. Ahí tenemos. ¿Qué pasa si una persona con VIH no toma sus medicamentos completos debido a sus efectos secundarios? Por poner un ejemplo, la mitad de la pastilla retroviral. Muchísimas gracias. Me encanta esta pregunta porque el doctor acaba de mencionar una palabra que dijo va a depender de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Así que hablemos ¿qué pasa si no me los tomo como va, doctor Solano? Idealmente la adherencia a un tratamiento antirretroviral debe ser del 100%. Si, específicamente con la pregunta que hace el televidente es si yo no me tomo el medicamento en forma regular y como me lo ha prescrito el médico que me lo tomo ahora que mañana tal vez que he pasado solo una pastilla y son dos que me tengo que tomar, etcétera. Si hago un tratamiento incompleto le doy la oportunidad al virus para que se haga resistente. Es decir que ya el virus como cualquier ser vivo genera sus mecanismos de defensa y se y hace yo siempre le explico a los pacientes de una manera figurada es como que si yo esté boxeando con alguien y esté a punto de noquearlo pero le estoy dando a cada rato y entonces pero si yo me da lástima y digo no pobrecito le voy a dar más suavecito le voy a dar no le voy a lo voy a dejar de pegarle vea él se puede recuperar y se va a recuperar más bravo y entonces me va a noquear pues ese es similar a lo que sucede una persona que no tome su medicamento antirretroviral puede hacer que sea resistente y la adherencia es importante y ya debe ser el doctor Martínez personas que mantienen su tratamiento siguen las indicaciones médicas son personas que usted los puede ver en la calle y ni se imagina usted de que están infectados por VIH porque están muy bien se ven como cualquiera de nosotros la diferencia es que ellos están tomando medicamentos y no pueden suspenderlos porque entonces el virus vuelve y vuelve más fuerte de tal manera que recomendarle a personas que llegan con VIH es preferible fíjense las dos cosas es preferible no tomar el medicamento antirretroviral a estarlo tomando de manera insuficiente porque doy mayor oportunidad que el virus sea resistente y entonces va a ser más dañino gracias al amigo amiga que nos escribió esa pregunta creo que la respuesta es clara si usted no se está tomando su tratamiento completo su adherencia no es del 100% sino que muchísimo menos le está dando chance al virus que se replique que se levante más fuerte y que vengan como dice el doctor más bravo bueno si hay efectos secundarios porque esa era la otra pregunta si hay efectos secundarios tiene que conversarlo con su médico para ver cuál es la alternativa que le pueden dar o darle algún otro medicamento que pueda paliar esos síntomas pero la adherencia debe ser el 100% vámonos a una pausa y volvemos con Mata Salud TV Estás viendo Salud TV Muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos hablando del VIH este día así que estamos aprendiendo y tratando de extraer lo más que podemos a nuestros invitados me gustaría hablar del arsenal de medicamentos con el que contamos a nivel nacional pero antes respondo rápidamente una pregunta que más que me parece un mito mito creencia popular que tenemos que quitar si un mosquito me pica a mí y ha picado alguien con VIH ¿puedo de esa manera adquirir el virus? definitivamente no ¿verdad? el virus es bien hábil fuera del organismo y especialmente en el sistema digestivo el zancudo no sobrevive entonces no es posible ¿verdad? así que puede ser dengue, zika, chikungunya pero vea otra enfermedad ese otro virus afortunadamente no es una forma de transmisión a través de la aplicada de zancudo afortunadamente no lo es porque si no estuviéramos realmente ya fritos porque muchos mosquitos tenemos bueno a ver hablemos un poquito del arsenal existente a nivel nacional tanto en el serosocial como en el ministerio como a nivel privado bueno dentro de los retrovirales o los esquemas de terapéuticos para la enfermedad del VIH a nivel nacional se cuenta con una normativa en la cual todo el sistema nacional de salud es el quien realiza los dictámenes en base a los avances que se van teniendo en este tipo de terapias para lo mejor que se le puede dar a los pacientes con esta enfermedad como seguro social nosotros somos fieles cumplimiento a la normativa y a la ley nacional de VIH y dentro de la normativa de terapia retroviral nosotros manejamos los mismos esquemas que el ministerio de salud y contamos aproximadamente con 16 medicamentos verdad dentro de los cuales hay medicamentos que van combinados o medicamentos solos y cada esquema es distinto dependiendo de las características propias de los pacientes por eso es necesario que los pacientes con VIH mantengan fiel la subadherencia a su tratamiento como lo decía el colega el doctor para que sea individualizado los tratamientos no es una fórmula mágica de un solo medicamento que le va a ser efectivo a toda la población verdad sino que tiene que ser dependiendo de las características de edad sexo peso como ha sido los efectos secundarios antes con los tratamientos previos medicamentos de primera línea etcétera tiene que llegar a un esquema a un tratamiento consensado con su médico tratante con el médico infectólogo o médico enterrista o médico que lo esté tratando en ese momento para que llegue a un consenso de cual es el mejor tratamiento que le aplica a esa persona pero lo principal es eso la adherencia que se tome la conciencia de que el medicamento que me están tomando es para mi beneficio hablábamos con los colegas de que a veces la gente dice no, no me lo voy a tomar porque me da efecto secundario pero mejor no le digo nada al doctor porque me puede regañar al contrario si los efectos secundarios son intolerables o los efectos secundarios están provocando demasiado malestar entonces hágaselo saber al médico que lo está tratando para que tomen una mejor terapéutica para evitar la replicación viral que es el fin del tratamiento ¿verdad? Bueno, muy bien se nos terminó el tiempo pero creo que es importantísimo que usted recuerde que esta es una responsabilidad compartida el sistema le da a usted los medicamentos pero usted a quien se los toma quien se adhiere a ese tratamiento y quien va a sus consultas por lo tanto ahí lo tiene Bueno, muchísimas gracias Andrita de verdad gracias doctor Solano gracias doctor Martínez muchas gracias gracias a ustedes que nos acompañaron el día de mañana tenemos el día de las personas con discapacidad así que no se lo pierdan pero por hoy quédense en sintonía con la edición mediodía de TN21 acompañándonos que tengan una linda para evitar la transmisión del VIH SIDA debes tomar en cuenta los siguientes consejos en primer lugar no tengas relaciones sexuales si estás bajo la influencia de algún tipo de sustancias como drogas o alcohol y en el caso que las practiques es importante que siempre te protejas usando un condón de látex como barrera se recomienda que toda mujer embarazada se realice el análisis de VIH durante el primer trimestre si el resultado es positivo se debe comenzar el tratamiento seguir las indicaciones médicas y suspender la lactancia materna así las posibilidades de transmitir el virus al bebé son casi nulas es recomendable que la pareja también se realice el test y en el caso que sea positivo use preservativos para evitar la infección de la persona embarazada es importante también que las personas que trabajan en servicio de salud tengan cuidado a la hora de canalizar o inyectar a los pacientes ya que si se pinchan con una aguja infectada por el virus pueden contagiarse de ahí la importancia es seguir los protocolos indicados y tomar las medidas de protección necesarias de la vida de la vida